Una de nuestras reinas que nos la presentó en mis universos es hermosa. Presentamos a... Me equivoqué. Vanessa Vilas. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias Miguel a todos, con permiso. Hermosa. Aquí nos ponemos... ¿Qué le pones? Bueno, Betty y Gabriela están como que emocionados ahora. Vamos a darle la bienvenida a Cecilia Rosel, que también está con nosotros. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bueno, qué belleza, ¿verdad? Que las ponemos a dar una vueltecita. Ah, ¿será? Por favor, vamos a ver. Derrochando belleza el hilo. Vanessa, la primera de la pasarela, por favor. ¿A pasarela? Sí, para allá, aquí para allá, vamos a ver. Bueno, bueno. Para que disfruten esa belleza. Bueno, estamos aquí. Es que estamos impactados con la vida de estas chicas. Con permiso. Sentate Vanessa, vamos ahora a Cecilia. Una pasarela, Cecilia. ¡Aplausos, gritos! Sentémonos, sentémonos, Cecilia. Hoy, bueno, ya estamos en las previas del Miss Universo 2023, pero es 2022, ¿verdad? 22. Así es. Vanessa, ¿cuál es el año tuyo de Miss Honduras Universo? Bueno, buenas tardes a todos, Miguel, Sue, también a Gaby, a Betty, que está aquí con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Yo fui Miss Universo 2018 y realmente que es una experiencia que me la llevo para toda la vida. Bueno, hoy me vas a contar tantas cosas que te quiero preguntar. Cecilia, ¿cuál es el año tuyo? Yo participé en el 2020, pero me acabo en el 2021 por el motivo de la pandemia. Y ahí es cuando se va corriendo. Se va corriendo, ahora y eso. Y ahora, ¿cómo quedó unido la que gana este año y el año pasado? ¿O cómo? Por ejemplo, como no se llevó a cabo el año pasado el concurso, el concurso del 2022 se está llevando a cabo ahorita en enero del 2023. Y supongo que en el 2023 va a ser en diciembre de este año. ¿Habrá dos veces concurso? Dos veces concurso. ¡Wow! Tienen que buscar una nueva Miss Honduras Universo. Así es. Bueno, contame una experiencia. O sea, ¿tú eres originaria de dónde? Bueno, yo nací aquí en Tegucigalpa, pero realmente me crié en Las Vegas, Santa Bárbara. Entonces, yo siempre representé Santa Bárbara en todos los concursos en los que estuve, pues. Y sí, Pate Pluma. Yo me siento Pate Pluma. No, pero ¿qué eres Pate Pluma? La mi familia. Cecilia, ¿de dónde es? Yo soy originaria, nací y crecí en Copán Ruinas. O sea, Copaneca. 100% Copaneca. ¡Wow! Pero Vanessa es mi paisana y tú eres paisana de Gabriel. Somos del occidente. Somos paisanos todos. Bueno, participar en estos eventos, la gente quiere participar, pero le da miedo. ¿Cómo se decidieron participar? Contésteme una por una ahí para ver cómo fue la experiencia. Bueno, yo comencé en el mundo del modelaje a los 15 años y así es como entró la espinita de entrar a los concursos de belleza. Igual mi mamá fue la que me impulsó desde pequeñita, que me llevaba a fotoestudios. Entonces, así fue como comenzó esa espinita del Miss Universo hasta que lo vi en pantalla y yo dije, yo quiero estar ahí. Pero una de las cosas que me impulsó fue que yo sufría de bullying en ese entonces en mi escuela. Y cuando yo miraba el concurso yo decía, yo quisiera ser tan segura como ellas. Yo quisiera poder sobresalir como ellas. ¿Te hacían bullying por qué? ¿Por flaquita? No me vas a creer. ¿Por qué gordita? Por inteligente. ¡Ah, vamos! Bueno, pero así está bien, ma. Así está bien. O sea, te decían platoncito de biblioteca. Mira, es una larga historia, pero pues en conclusión por eso era y al final pues yo siempre resalté por mis notas. Gracias a Dios mi mamá me inculcó eso. Y de ahí en los concursos de belleza comencé a los 17 años y concursé en el Miss Universo por primera vez y no gané. Así que después me fui a otro concurso, no gané tampoco. Pero ese me dio la oportunidad de ir a Japón y ahí clasifiqué, Honduras clasificó en Japón en el Miss International y después volví al Miss Universo porque ese era mi sueño, ese era el que yo quería cumplir y ahí fue cuando gané. Qué bueno el servicio. Rosel, qué bueno, Cecilia. Pues yo inicié en los concursos de belleza como entre los 15 y 16 años también y esto me llamó la atención porque desde pequeña mirábamos con mi mamá los concursos de belleza. Siempre todos los años mirábamos Miss Universo y era un sueño que ella tenía. Ella me contaba que ella siempre quiso ser Miss y siempre quiso ser modelo, pero como se casó joven y luego llegué yo, ya no pudo. Entonces ahí nació porque juntas lo mirábamos y así fue como me empecé a emocionar al ver a esas mujeres en esas pasarelas. Y es tan bonito porque llegaron esos recuerdos a mí cuando yo era niña y yo miraba desde la tele todos los años ver esos concursos y luego estar parado ahí. O sea, la verdad es una bendición y un sueño hecho realidad y pues no hay nada imposible. Qué bueno, miren, belleza naturales. ¿Cómo fue la experiencia de estar ya en el evento internacional? Yo lloré justo antes de salir a la preliminar. Me imagino que Rebeca Rodríguez, que es nuestra representante, sintió lo mismo el pasado miércoles. Yo cuando ya iba a salir a la preliminar dije Dios, lo logré. ¿Esa es la parte donde clasifican prácticamente? Sí, es tu momento porque si no clasificas, no salís el día de la final, o sea, no te ven. Entonces tu momento es en la preliminar. Y ahí fue cuando yo dije lo logré, hice mi pasarela, en traje de baño, en vestido de noche. Y lo mejor de todo es que ya no sentía nervios en la pasarela porque sentí una paz. Eso es lo más bonito de que sentís esa bendición de lo logré y sé que no hay nada imposible en este mundo porque si lo logré, puedo seguir haciendo lo demás. ¿Cómo hiciste tu experiencia, Cecilia? Pues similar a lo de Vanessa cuando yo estaba parada ahí en la preliminar porque es el momento que nosotros tenemos para brillar, para darlo todo. Y pues lo mismo, yo sentí como esa satisfacción de haberlo logrado porque al igual que Vanessa, yo participé en dos ocasiones y no lo logré hasta mi segunda vez poder ganar la corona. Y era algo que Dios tenía preparado para mí, yo siempre lo digo. Y pues una bendición haber estado parada en ese escenario tan maravilloso, una experiencia única. Y yo sentía que mi mamá me estaba acompañando porque estábamos cumpliendo un sueño pues que era de las dos. Qué bonito. Bueno, da miedo estar ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el momento, por decirlo así, que crees que es más importante para... porque el jurado está precalificando? Sí, totalmente en toda la preliminar. Bueno, de hecho en toda la concentración, desde que llegas, desde el primer día ya te están evaluando, hay jurado que está escondido, por decirlo así. Y ya en la preliminar es cuando de verdad ya te ponen una nota y te califican todo, pero el traje típico es aparte. Hay que aclarar eso porque a veces como que nos critican por el traje típico porque en mi lugar así fue. Entonces, el traje típico es aparte, se da un premio aparte a la chica del traje típico y también a la chica de simpática, ¿verdad? Entonces, lo más importante es la preliminar. Ya de ahí, cuando el sábado, que es mañana, ya se sabe quiénes son las de top 16. O sea, a esta altura ya se sabe. ¿Sabe el jurado y los organizadores? El público todavía no. El público todavía no, solamente el jurado. Eso es lo que la gente tiende a confundir a veces. A confundir, ajá. ¿Y tú viviste algo así? Pues bueno, en mi caso, yo siempre estuve muy segura de mí misma. Siempre traté como de dar lo mejor de mí y no poner atención porque hay tantas mujeres de todos los países, unas más bellas que otras. Pero yo pienso que todas somos, si estamos ahí es por algo, ¿verdad? Entonces, yo nunca me sentí menos por ser de Honduras ni por ser un país donde realmente no tenemos cultura de concursos de belleza. Donde hay muchas personas que ni siquiera saben que existe un concurso como Miss Universo. Entonces, no, yo siempre dije, bueno, yo estoy acá igual que todas. Soy una concursante igual que todas y voy a dar lo mejor de mí y nunca me sentí menos que nadie. Pero alguien te hizo cara fea, te rompieron un vestido, te hicieron, ¿te pasó algo? Sí, me pasó con el vestido típico, me pasó con el vestido típico, me pasó con el vestido de noche. ¿Qué pasó ahí? En el vestido típico, cuando ya lo armé, nos llevaron a cenar y cuando regresamos, estaba destruido totalmente mi vestido típico. Estaba destruido el vestido, creo, de otra, de Perú, me parece, de Colombia. Le hacían falta algunas cosas, o sea, habían varias chicas que les habían estropeado su vestido. ¿Pero no eran las candidatas o eran los que andaban acompañando candidatas? No, la verdad no sé, no sé. No hay cámara. ¿Y cómo superaste eso? No, la verdad que yo siempre trato de estar como, bueno, manejar la situación, ¿verdad? Yo era como que estaba nerviosa, yo pedía ayuda, nadie me ayudaba. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer esto y empecé a costurar lo que pude, a armar mi traje, a pegarle lo que pude. ¿Era fantasía? Mi traje era espectacular, de fantasía, hermoso, era inspirado en las ruinas de Copán. Mi cultura donde yo vengo y estaba tan emocionada y cuando yo vi el traje desecho, o sea, fue algo que me bajó. Pero yo dije, bueno, voy a salir. Y cuando yo salí al escenario, o sea, yo ni siquiera supe cómo salí. Y yo llegué llorando y yo dije, lo hice mal. Y me decía mi compañera de Aisland, no, me dijo, sonreíste. Y me decía, mira el video. Y yo no quiero ver el video, pero al final sí vi que había sonreído. O sea, nadie se dio cuenta de que yo por dentro estaba súper nerviosa y por todo lo que había pasado. Pero al final salí y eso fue lo importante, que no me quedé ahí. Vanessa, tu traje típico también causó un poco de resquemorco igual que lo de Rebeca ahora. Porque era diferente, era como de época. Realmente, ajá, era de época. Se refería más que todo también lo dorado a las minas de mi pueblo, del mochito. Y el azul reflejaba también los océanos. Entonces tratamos como de jugar con el traje típico. Pero de hecho, ya que mencionabas el de Rebeca, a mí me gustó muchísimo el traje típico porque representa a Francisco Morazán y nunca se había visto de esa manera. Y siendo Francisco Morazán tan importante. Pero no crees que la falda estaba muy grande, la falda. Ah, el mío. No, el de Rebeca, el tuyo yo lo vi, me gustó. ¿La capa? Era la capa. ¿La de Rebeca? Sí. Era como una... Tal vez el sombrerito sí lo hubiera como subido un poco. Pero de ahí yo lo vi muy bien. A mí me gustó porque me pareció una propuesta diferente, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en un Miss Universo. Entonces siempre estamos como lo maya, que es la ruina maya. Y si está bien, pues nuestra cultura y nos tenemos que sentir orgullosos por eso. Pero me pareció bien que Rebeca... A mí me gustó. La verdad, a mí en lo personal me encantó el traje. ¿Algo diferente? Las suramericanas son bien competitivas. Llegan a un concurso. Son clasistas. ¿Viviste algo, una experiencia con ellas? Bueno, de hecho, no porque la colombiana y la venezolana realmente fueron amigables. Tal vez al inicio como que no teníamos esa confianza, pero al final éramos amiguísimas y tenemos fotos con todas. Entonces ya cuando vimos que Venezuela fue la que clasificó, nosotros dijimos, queremos que llegue lejos. Pues en el 2018, Venezuela quedó en tercer lugar, si no me equivoco. Entonces nosotros la íbamos apoyando y apoyando, igual a la sudafricana, que ella con todos fue muy, muy amigable. Así que nosotros pensamos que cualquiera de las dos podía ganar. ¿Qué haces en la actualidad, Cecilia? Pues actualmente trabajo con Loto, soy presentadora de Loto y pues muy agradecida por la oportunidad y emocionada por mi nuevo trabajo. Qué bonito. ¿Y tú en qué estás trabajando? Ahorita estoy en Canal 8, estoy en Noticias, me cambié, Miguel. Miguel siempre me ha conocido de los medios de comunicación y estaba en entretenimiento, pero ahora estoy en Noticias y es un cambio bastante positivo. Me gusta mucho, así que por ahí me pueden ver. Me gusta mucho, así que por ahí me gusta mucho.